¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta vez les voy a estar enseñando qué es lo que hay adentro de un relay de compresor Este relay les saqué de un compresor que el otro día me dio problema que no se prendía el compresor y dije voy a hacer un video acerca de esto So es el relay guys, si ven una de estas patitas va a un lado una patita va a un lado de aquí a las bobinas de compresor y el otro va al otro lado y el de encima, como hay tres patitas el de encima va el overlay que lo tengo por acá si ven el overlay iría así esto va encima haciendo tres patitas y esto iría directamente al a la a la fuente de electricidad porque eso si ven aquí tiene un un coil si ven un coil este coil viene a ser como un campo magnético adentro cada vez que necesita que el compresor se prenda y aquí está el huequito donde estaban todas las piezas ahora voy a poner las piezas para atrás si ven esta es una pieza que estaba ahí esto sube y baja sube y baja así así y aquí hay un pequeño resorte oh ya le hice caer creo tienes un pequeño resorte lo que es esto va ahí de ahí va este de aquí este es como un imán pero no es imán es como es una clase de materiales creo que es más fácil poner afuera esto si veamos esto va ahí digamos que quiero solo repararlo no más esto no se queda para oh ahí se me cayó esto lo que es esto va ahí esto va ahí lo voy a poner ahí en el huequito ese si ya quedó no me falta una cimbrita que tenía aquí pero ya no está a ver por qué se me cayó abajo oh aquí está pues ahí va como una cimbra como un resorte si ve encima de eso va el resorte si ven ya lo puse si ven ahí le puse el resorte aquí ahora va a poner las piezas que faltan y de ahí viene este puente si ven este puente que está aquí lo que había pasado con esto es que se había venido a ser como carbón acá adentro como ceniza se había recalentado tanto que pudo haber pudo haber estado prende y apaga pero ya no lo hacía nada porque estaba lleno aquí de de ceniza no de carbón ahora lo que le elije ya quedó así como brillando como nuevo ahora después de eso va esto así lo van a poner ahí que caiga justo en el clavito y ahí está ahí le puse exactamente ok ahí está ahora va esto de aquí esta patita de aquí si ven aquí hay otra patita también este le elije que estaba lleno de carbón se va metido ahí ok si ven ahí le puse ya ahí está un contacto y acá está el otro si ven aquí está otro también que va ahí y este va ahí y este va ahí ok bye bye